Y este es precisamente el momento en el que Francisco Hernández Espínola vuelve al Parlamento como portavoz una sesión plenaria en la que se aprobó y con los votos de PP y Coalición Canaria una proposición no de ley que reclama la continuidad de las áreas urbanas costeras de las islas que reúnan un valor de carácter etnográfico, arquitectónico o socioeconómico. Delante de la Cámara Regional se concentraron los trabajadores de la productora Video Report que suministra los informativos a la Televisión Autonómica Canaria. Reivindican un nuevo convenio y protestan por la reducción salarial.